¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, bueno, cuando estáis viendo este vídeo ya se ha hecho oficial, ya lo habéis tenido en el canal Bueno, se hizo oficial el día anterior, cuando estoy grabando realmente este vídeo Amigos y amigas, muy importante, como ya habéis visto en el primer vídeo que he subido hoy El día 14 sale la nueva temporada Vector Glare en Rainbow Six Y esto, la verdad, me emociona y mucho, ¿por qué? No sé, tío, tengo mucho contenido, tengo muchas ganas de que venga, porque, sobre todo, tengo muchas ganas de crear Tengo muchas ganas de hacer nuevo contenido, de tener contenido nuevo para hacer y traer, en este caso, aquí en el canal Y espero que os guste, tío, estoy muy emocionado, estoy muy contento, de verdad Joder, ya vamos esperando bastante tiempo, desde que dijeron que se cancelaba la temporada este día 7 de junio Por el hecho de que habían errores, veremos a ver, por cierto, cómo acaba saliendo la temporada Porque el tema de errores ya sabemos cómo es Ubisoft Pero lo importante es que sale ya el día 14 Y en este vídeo, amigos y amigas, os voy a explicar el planning que tengo preparado En este caso, para el comienzo de esta temporada Vector Glare Lo primero que todo, hoy, ¿vale? Hoy, perdón, estaréis viendo cortado por mi culpa, lo siento Hoy mismo, cuando estéis viendo este vídeo, cuando hayáis visto el vídeo de, en este caso, confirmando cuándo sale la nueva temporada A partir de hoy tendréis hasta el día 14 contenido, en este caso bastante interesante, sobre la nueva temporada Vector Glare Ya sea hablando sobre el nuevo personaje, opinando sobre la nueva temporada, etcétera, etcétera Eso hasta el día 14 de junio, hasta el día que salga la temporada Como digo, tengo ya contenido preparado, tengo ya contenido hecho para, en este caso, estos días ¿Vale? Que va a estar relacionado con la nueva temporada Vector Glare Y aparte, el día 14, que es cuando sale la nueva temporada Vamos a hacer un directo, vamos a hacer un directo probando todo lo nuevo Jugando la nueva temporada Vector Glare, jugando con vosotros Bueno, jugando con vosotros O sea, sabéis que yo con suscriptores no juego, pero ya me entendéis, ¿no? Hablando con vosotros, tal, compartiendo opiniones Eso, el mismo día que salga la temporada Y ese día, ese día 14, tendréis mínimo un vídeo Mínimo un vídeo jugando con la skin de la temporada ¿Vale? Con la skin de la temporada ¿Vale? Con la skin de la temporada que ya hemos visto Que ya hemos visto en el canal Y que ya sabemos cómo es ¿Vale? Pero lo importante es que, como digo Ese día 14 mínimo Tengáis ese directo jugando la nueva temporada Y aparte, tengáis ese vídeo de jugando con la skin Al final, lo hago siempre ¿Vale? Voy a tener una piña aquí A ver si me puedo llevar esto ¿Vale? ¿Me llegará la piña ahí al fondo? No creo, ni de coña, ¿no? No, no llega la piña ni de coña No, se queda ahí Bueno, Efe Está el pavo, tío Nos lo podríamos cargar Si le... Lo que pasa es que a lo mejor me salen de aquí, ¿no? A ver, un segundo Lo que pasa es que a lo mejor me salen de aquí Es que yo no quiero abrir la ventana Yo me quiero esperar Pero claro, si he probado la ventana me va a salir el tío este ¿Entendéis? Tipo, me va a salir el pavo esta Es una mierda, la verdad Eh, bro, ¿podéis abrir la ventana? ¿Vale? Ok, tenemos uno ahí Vale A ver si se la puedo pegar ¿Me piqueará el pavo? Ahí tengo uno a mi izquierda No tengo piñas Qué cojones, tío No tengo piñas Tío, he perdido ahora el ángulo de este Me va a piquear Vale Lo tengo en la ventana Me va a salir Sí, me va a salir por abajo Por lo principal Vale, ¿qué podemos hacer? No sé Está el pavo aquí en caracol Podría pushear con él Eh, creo que en baño no tenemos a nadie Eso es bueno A ver Puso un cepa eso, ¿eh? Vale Vamos a aguantar A ver si pushean con esto Un segundo No voy al Kaskan, tío Me quiero cargar al Kaskan y entrar Porque sé que el Kaskan me va a joder ¿Sabéis? Mira, ahí lo veo moviéndose Ay, qué hijo de la gran puta, tío Joder, qué cabrón Sabe que estoy aquí Estoy jodido Ay, qué perro, tío Me ha venido por la rotación Me ha matado por la rotación No podía hacer nada Si este pavo me estaba mirando Porque sabía que estaba aquí La cosa es que el pavo Se moviese Se fuese para el conector Yo me lo cargase Entrar Y ya que se convirtiese A ruendo en dos para dos Pero quedaba muy poco tiempo Y el pavo no se iba a mover Bueno, mala suerte Bueno, pues esto es lo que os digo El día 14, ¿vale? Mínimamente vais a tener ese directo Va a ser un directo largo De tres, cuatro horas mínimo Donde vamos a jugar todo Donde vamos a grabar Donde también intentaré grabar algo Donde vamos a probar todo, ¿vale? Desde el streamer mod Todo Absolutamente todo ¿Vale? Ese mismo día Tengo pensado, como digo Mínimamente Publicar un vídeo Que sea jugando Con la skin de la temporada Y si sale la cosa Muy bien en el directo Estoy muy contento Estoy muy feliz Porque al final Las partidas salen Si yo estoy contento Si yo estoy feliz Si me va todo muy bien Si tengo la suerte De que el día Me va de locos Pues ese mismo día Tendréis gameplay Y una partida bastante guapa Con Sense ¿Vale? Pero eso está complicado Eso está complicado Porque acabaremos tarde el directo Entonces si quiero publicar ya un vídeo Según el otro Se me va muy lejos de hora Pero Se puede hacer Se puede intentar ¿Vale? Así que como digo También podría ser Si no El vídeo de Sense Lo tendréis Lo más probable Al día siguiente ¿Vale? Siempre suelo publicar Pues eso ¿No? Una partida con Sense Top Una partida guapa Una partida con Kills Una partida donde veáis El funcionamiento del personaje En una partida real En el juego 6 Y que veáis Cómo funciona el operador Eso siempre lo suelo hacer Lo que pasa es que siempre Lo suelo publicar El día siguiente A mí me gustaría Si me va todo muy bien Publicarlo ese mismo día Para ya empezar El día siguiente Con todos los cambios ¿Vale? Todos los cambios De los personajes Que ya sabéis Que son bastantes La verdad El tema del Agones 6 Y todo eso ¿Vale? Pero bueno Como digo Todo eso ya lo tendréis Y durante Los próximos días Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 20 21 Y todo eso Tendréis en este caso El contenido De nerfeos y buceos De en este caso Vector Glare En todos los personajes Que eso Es lo que me falta Realmente por comentar Aunque ya lo comentamos Pero enseñarlo en partida Para que veáis Pues como funcionan Los nuevos Bueno Los operadores Con sus nuevos nerfeos Y con sus respectivos buceos Que se vienen Para esta temporada Y demás ¿Vale? No me lo puedo creer Le he cagado He perdido mi oportunidad De llevarme el pavo F He perdido mi oportunidad De llevarme el pavo Lo tengo en la furgo ¿No? Vale No me lo puedo creer Que justo me ha apartado Tío ¿Estaba en tubos el pavo? Exactamente Estaba aquí en el pilar Y por eso El ángulo Ah Es que pena tío Que pena Él me ha visto antes Por el ángulo ¿Sabéis? ¿Buena? ¿Señor? Nice Entonces la verdad Que hay contenido de sobra Hay mucho contenido Para hacer Hay mucho contenido Guapo Y como digo Se vienen unos días En los que voy a tener Que trabajar bastante Pero lo voy a llevar bien ¿Por qué? Porque ya llevo contenido Que como digo Sé cómo hacerlo Sé cómo grabarlo Y aparte contenido Que ya tengo hecho Todo el contenido De estos días Hasta el día 14 Lo tengo hecho Solamente tengo que grabar Un vídeo ¿Vale? Y ya está Y como digo Tengo todo el contenido Hasta el día 14 Hecho y preparado Para que vosotros Lo disfrutéis Bastante bastante bien De hecho son vídeos Muy pero que muy guapos ¿Vale? Así que Bueno os recomiendo Por supuesto Que os suscribáis al canal Ya sé que mucha gente Pues a lo mejor En este tiempo Si no eres una persona Que le gustan mis vídeos O lo que sea Pues a lo mejor no estás Pero si eres una persona Que le gustan mis vídeos Estás viendo Este minuto del vídeo Que ya es bastante alto Y te mola mi contenido Te invito En este caso A que te suscribas Completamente gratis El último día en cocina A que te suscribas Completamente gratis Que es gratis Joder No cuesta nada Y aparte Te actives la campanita ¿Por qué? Porque se viene Todo lo nuevo En Rainbow Six Dentro de literalmente Cuatro días Así que se viene Un cambio Dentro del juego Muy importante De muchas cosas Y nada Espero que os mole muchísimo Como digo Lo vais a tener aquí En mi canal Por supuesto Intentaré Intentaré subirlo Intentaré subirlo Lo mejor posible E intentaré publicarlo Lo mejor posible ¿Vale? Así que nada Muchas gracias a todos De verdad Muchas gracias a todos Por apoyar el canal Por en este caso Ver todos los vídeos Ver todo Apoyarme Y nada Y nada Como digo La verdad Que estoy muy contento Muy ilusionado Porque Me lo estoy preparando Todo muy bien Creo que estoy haciendo Muy buen contenido Lo mejor que puedo Ya lo sabéis Y nada La verdad Que estoy muy cómodo Estoy muy tranquilo Muy bien Y nada A ver como sale A ver como Si os mola o no Y veremos a ver que tal No digáis piñas Qué mala suerte Bueno Acerca a la distancia Yo creo que además Si no te mueves mucho Lo que pasa es que Has plantado en una zona Que a lo mejor Te jode la vida ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale No está mal Lo está jugando bien Ya no me queda mucho tiempo Tiene que pusear Wow Increíble Bueno hemos ganado Porque Menos mal Hemos ganado porque Eh Bueno Tenía Estaba el sedage plantado Si no Perdemos Increíble La verdad Vaya ronda Más random Que literalmente Hoy Todas las partidas Que estoy grabando Super random todas Es increíble Esos vídeos que he grabado hoy Ya con todo esto De la nueva temporada Lo más seguro es que los tengáis Dentro de bastante tiempo Dentro de una semana O dos semanas incluso Y Y nada La verdad que Joder Es que Buah Tenía muchas ganas De contenido fresco De nuevo contenido ¿Entendéis? Es que No sé El contenido que sé que os va a molar Porque siempre os gusta ¿No? Esto es nada La verdad que muy contento Muy feliz tío Y a ver como sale La verdad que tengo unas ganas tremendas Y Y por supuesto El día 14 Pues bueno Me podréis dar vuestro punto de vista Vuestra opinión Porque ya el día 14 Sale para todas las plataformas Vector Clear Eh Sale para todas las plataformas De momento No sabemos hora Eso sí Muchos de vosotros Me lo seguro No he publicado el vídeo Estoy grabando esto Un día antes Pero Estoy seguro De que literalmente Muchos de vosotros Me habréis comentado Y me habréis dicho Por Twitter Por Instagram Que por cierto Me podéis seguir Cuando A qué hora Sale la temporada ¿No? Cuando sale la actualización Para actualizar Eso no lo sabemos ¿Vale? Eso lo sabremos Lo más seguro El día antes O dos días antes Tener en cuenta Y que la fecha De la temporada Esta vez La han dicho En el reveal De la temporada Quiero decir Esto no lo habían hecho Nunca Lo que pasa es que Se ha atrasado Y por eso ha tardado en salir Pero la temporada Se anunció En el reveal De la operación Vector Glare De Remusix Por supuesto Y claro Y va a salir el día 7 Pero se ha atrasado Pero claro Lo que todavía no sabemos Es cuánto ocupa Cuánto ocupa A qué hora sale Y todo eso ¿No? Así que eso Pues bueno Teniendo en cuenta Cómo han hecho las cosas Estos 6 años atrás Pues supongo Que el tema De cuánto ocupa Y a qué hora sale Pues saldrá El día antes ¿Vale? Saldrá el día antes Unas horas antes incluso Ese tipo de cosas ¿Vale? Así que bueno Yo me quedo con que Por lo menos han dicho A fecha tío La gente lo sabe Vosotros lo sabéis Y nada tío Eso es lo importante ¿Sabéis? Eso es lo que realmente mola Y eso es lo verdaderamente importante De todo esto ¿Sabéis? Vale perfecto Vamos a ver qué tal ¿Me ha costado el tono de pago? No Vale Tengo que cargarme a ese bandito A ese bandito Me lo tengo que agarrar Vale 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 Sí señor Vamos a contar De hecho voy a pushar No lo tengo aquí Tengo a un empiado No lo hemos limpiado tío ¿Qué mal haces de...? Me pensaba que piano no había nadie La verdad No le he hecho la culpa a mis compañeros Es culpa mía por supuesto Pero me... Bueno un piano Be careful back Me pensaba que había una persona en piano El tipo que estaba limpio en piano ¿Sabéis? Me pensaba que estaba completamente limpio Entonces ya le iba a abrir al de tubos Para que no me jugase ahí agresivo O obligar a que me jugase agresivo Y en este caso poder cargarme ¿No? Pero bueno Ay, era buen push No era mala flash Lo ha cegado Pero claro Se le ha complicado el tema ¿No? Tienes que romper ahí Claro Por eso no se te abre Por eso no se te abre Qué putada Tienes que romper ahí Por ese pixel no se te... ¿Bueno? O 3 para 3 A ver si los grip becarle le dan Tío Si pasamos a defensa A lo mejor con un 2-1 Podemos hacer algo ¿Lo has visto, tío? Buenas, ¿eh, señor? Nice Uh, lo ha dejado muy luego Mira que está injured, sí Oh One injured, one injured Mucho chivadero ¿Vale? Lo tienen, eh Está arriba ¿Qué es up, Izen? No, pero el pavo ¿Cómo no ve los kazcan, tío? Es que está ciego ¿Qué le pasa, loco? El puto madre que... Es que... Vaya, vaya... De verdad Vaya mono, tío Vaya complejo de mono Tiene este señor, tío Es increíble Vaya complejo de orangután Tiene este señor Es la polla, tío Qué auténtico monardo, tío ¿Cómo puede ser tan mono, tío? Pues si le abres mejor, ¿no? Mejor le viene Mejor le ha venido, tío Literalmente le has dado La posibilidad de que te mate Pero no lo va a hacer por el pavo La verdad Va un poco doblado Va lo que es doblado completamente Bueno Pues nada Vamos a pasar directamente Con la ronda en defensa Y vamos a ver Qué podemos hacer, ¿vale? Así nada Vamos allá Vale, bueno Vamos allá, gente Vamos a ver qué tal ¿No? Aquí no vamos a hacer conexión Exactamente Lo han cerrado Vale, perfecto Mejor Y nos vamos a quedar Para aquí, yo creo No sé por qué le he pegado Un tiro La verdad No sé por qué le he pegado Un tiro Sinceramente Pero bueno Esto, gente Si lo ponemos Esto Vamos a poner esto aquí, va Para que me cubra un poco Más que nada Bueno, cubre No me cubre, pero Más o menos La verdad No sé He hecho aquí un estropicio Sinceramente A la madre que me parió Está pulsando Amarilla esto Vale Sí, tío Está muy tocado Vale Voy a jugar a la res, hijo No tengo nada más de impacto Si no, estaba muerto Efe, qué putada Ese tío estaría muerto Si tuviese una gran Impacto más Está en amarillas Está aguantando amarillas Vale Tengo uno en conector Este tío no va a pushear Es tan pushi, bro Es tan pushi Tan mierdas, tío Que este pavo No va a echarle Pollo Va a pushear, bro Es increíble Este pavo Es el mayor pushi Que he visto En mi puta vida, tío Qué rabia de player, tío Te lo juro Qué pavo Más puto pushi De mierda, tío De verdad, eh Hostia puta, tío Qué mala suerte Cosio, tío Le quería dar la pushi Y ya verás Como es tan tonto, tío Que le gano la puta pushi, tío No, pero estaba Estaba cerquita, ¿no? No sé por qué he hecho eso, sinceramente Pero bueno Es, amigos Es lo que Buah Si vamos abajo Me pillo una hila con escopeta Y no toman esto a esa amarilla Porque me llamo yo Antonio Te lo digo Vamos abajo, vamos abajo Voy a poner la hila con escopeta Cien por cien Cien por cien Llevo mucho tiempo Sin jugar con este arma Me apetece Vamos a jugar con este arma Sí, vamos abajo Garaje Perfecto Vamos allá Me dejará poner aquí el escudo, gente Siempre tengo muchísimas dificultades Para ponerlo, de verdad Soy un completo imbécil Y no sé poner el puto escudo Ya, bro Tipo, no me deja Es que Ahora Vamos Increíble Vale Vamos a poner aquí La puerta oble Para que no me Intenten joder Vamos allá Vamos a ver si podemos hacer algo A ver, son mejores Los de los otros equipos de nosotros, ¿no? Nos están literalmente Ya Ojo el push No, ¿verdad? No voy a desarrollar ¿Vale? Han encontrado una bomba Defiéndanla Escudo ha de preparado Lanzo una flor de espino ¿Vale? ¿Vale? A ver si me pide Uy, qué pena, tío Cambio cargador ¿Vale? ¿Me vas a pidear? No No Es que pena, tío Recargando Sí, no Puedes disparar Todo lo que tú quieras A mí Si tú puedes disparar Todo lo que tú quieras ¿Cómo la ves? ¿Arriba? ¿En serio? Si tú me puedes disparar Todo lo que tú quieras No Lo he dejado injured No puede ser ¿Cómo no lo he matado? ¿En serio? Tío Esa vista Tío Con la escopeta Yo me pensaba Que lo había dejado Mínimo injured Bro Hostia Qué mala suerte Tío Joder, macho La finca que ha sido Quien se ha comido la trampa Tío, se ha subido para arriba rápido Lo ha hecho bien Joder, bueno, pues nada Chavales, la verdad Bueno, es lo que hay Hemos hablado de la nueva temporada Os he comentado todo lo que quería comentar Todos los vídeos que tengo pensado para subir Bueno, la verdad No se puede decir mucho más ¿No? Han sido mejores que nosotros Y ya está No pasa nada Tío, qué mala suerte Que os tendría ahí con este tío Lo hemos dejado tocado, eh Fíjate, lo hemos dejado a 20 vidas aproximadamente Bueno, un placer como siempre Espero que os haya gustado esta partida Este vídeo en general Like, suscripción Se agradece Seguidme todos en todas mis redes sociales Instagram, TikTok Tenéis más contenido por ahí Por esas redes sociales Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós, chao Adiós, chao